El primer ministro británico Boris Johnson se encuentra en buena condición tras haber pasado su primera noche en la unidad de cuidados intensivos del Hospital St. Thomas, donde recibió oxígeno pero sin apoyo de un respirador, ya que el primer ministro no tiene neumonía. John Bennett, presidente de la Sociedad Británica Torácica, explicó que un tratamiento estándar de recepción de oxígeno significa su aplicación vía nasal o con una mascarilla, lo que descarta que se trate de un caso serio, que es cuando se recurre a un respirador. La Casa de Gobierno británica destacó también que el gabinete que encabeza Johnson tiene determinación y un plan claro de actuación para mantener la respuesta a la pandemia. El secretario de Exteriores, Dominic Rapp, quien sustituye a Johnson, encabezó la reunión diaria de gabinete sobre la pandemia. Finalmente, la Casa de Gobierno informó que Michael Goff, ministro de la oficina del gabinete, entró en aislamiento luego de que un miembro de su familia mostrara síntomas del COVID-19.